El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, anunció el lunes que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García. En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. García, de 69 años, pidió asilo en la Embajada Uruguaya el 17 de noviembre, alegando ser víctima de una persecución política. La justicia peruana le había prohibido salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato para construir la Línea 1 del Metro de Lima en su segundo mandato entre 2006 y 2011. El exmandatario socialdemócrata peruano, que también gobernó entre 1985 y 1990, abandonó la Embajada de Uruguay en Lima. Jair Bolsonaro no es una amenaza para la democracia. Así lo consideró el lunes el futuro ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, al hablar sobre el presidente electo, criticado por sus detractores por su sentimiento de nostalgia hacia la dictadura militar. Los motivos de mi aceptación. Hasta es extraño decir esto, pero no vislumbro en el presidente electo un riesgo de autoritarismo o un riesgo para la democracia. Moro, antiguo juez anticorrupción que condenó y mandó encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, participó en Madrid de un ciclo de conferencias de personalidades latinoamericanas de derecha. El exjuez tampoco dijo temer que Bolsonaro emprenda una política discriminatoria contra las minorías, tras sus declaraciones racistas, homofóbicas y misóginas en la campaña. Las personas a veces hacen afirmaciones desafortunadas. Que lo haya dicho en el pasado no significa que eso se traduzca en políticas públicas concretas. No existe ninguna perspectiva de que sean adoptadas políticas discriminatorias contra minorías en Brasil. El nuevo gobierno de Brasil asumirá el poder el primero de enero. Se definieron a los cuatro equipos que jugarán las semifinales del fútbol de la Liga Mayor. Águila enfrentaba a la audaz en el partido de vuelta. Habían quedado dos a dos en la ida y se ponía en ventaja el conjunto emplumado Diego Coca. A los ocho minutos con el remate cruzado terminaba marcando el primero. Pero audaz iría a buscar el gol del empate y lo terminaría encontrando Eduardo Rodríguez al 44. Marcaba el uno por uno y se estaban emparejando las acciones del partido. Se complicaba Águila que seguía llegando y terminaría encontrando el 2 a 1 Ricardo Guevara al 49. Para marcar el que sería el definitivo 2 a 1 y con este resultado Águila logra la clasificación a las semifinales y el audaz se ha quedado en el camino. En el estadio de Las Delicias soltaron los globos en memoria de José Vidal Hernández. Ex presidente tecleño fallecido recientemente y Ricardinho la mandaba al fondo de las redes al 34 para marcar el 1 por 0 contra Municipal Imeño. Así estaba ganando Santa Tecla que se había impuesto 1 por 0 en la ida. Sin embargo llegaría esta jugada golazo de tijereta de Cleivin Zúñiga. La mandaba al fondo de las redes y ponía el empate para Municipal Imeño. Pero se equivocaba la defensa cuchera y llegaría Wilma Torres aprovechando la pelota suelta en el área al 86 para marcar el 2 a 1. Y parecía que Santa Tecla se quedaba con otra victoria para sentenciar la serie. Sin embargo Municipal Imeño iría desesperado a buscar el empate y lo terminaría encontrando al 92 Christopher Galeas. Marcaría el que sería el definitivo 2 a 2 pero no le alcanzó a Imeño y se ha quedado eliminado. En Aguachapán regresó el fútbol de la Liga Mayor Club Deportivo FAS jugando como local en el Simeón Magaña ante Metapán. El remate y cerca de marcar el primero pero mejor en el fondo Oscar Pleites. Llegaría este centro de Estradela desde la derecha que sería el primer gol del partido David Rugamas al 17. Adelantaba hacia el cuadro Tigrío no podía. Pleites buen marco de público para ver este partido de cuartos de final. Otra vez Guillermo Estradela por la banda derecha centralización pelota que quedaba suelta en el área. Y Dustin Coreas al 46 la manda al fondo de las redes para marcar el segundo del partido y FAS estaba llevando la clasificación. Molina con el remate la pelota al palo César Bava Club Deportivo FAS. La falta del árbitro la terminaría sancionando la expulsión de Moisés Mejía. FAS está en semifinales. En la cancha del monumental estadio Cuscatlán los salvos de la alianza recibieron la visita de Chalatenango 0 por 0 en la ida. Pero muy rápido apenas a los 9 minutos Juan Carlos Portillo adelantaba al cuadro Paquidermo. El segundo del partido lo marcaría Vladimir Díaz aprovechando el error del guarda meta Jonathan Guardado. Después llegaría esta falta a la expulsión de Aníbal Parada que se iba al 58. Se complicaba Chalatenango y llegaba el tercero del partido Rodolfo Zelaya al 69. Acababa de ingresar al campo y desde la distancia golazo el de Narciso Orellana al 71 para poner el 4 por 0. El quinto del partido también es un golazo de Rodolfo Zelaya al 86. Y hay que seguir contando porque Alianza se destapó sobre lo último. Al 87 Rodolfo Zelaya marcaría el 6 a 0 a favor de Alianza y para sentenciar la goleada al 81 Rodolfo Zelaya. Cuatro goles marcó el delantero Albo y su equipo terminó ganando 7 por 0. El vigilante de un edificio en construcción sobre carretera al municipio de Santa Elena fue asesinado con arma de fuego según informaron las autoridades. La madrugada del domingo fue asesinado un empleado del hospital de Usulután. El hecho se registró a un costado de la carretera litoral en el municipio de Santa María. Diversas instituciones se sumaron a Protección Civil para realizar un simulacro de tsunami en Isla Montecristo del municipio de Tecoluca en San Vicente. La alcaldía de Usulután está evaluando el lugar donde se instalarán los puestos de ventas de pólvora en este año. El presidente de Uruguay anunció que su gobierno decidió negar el pedido de asilo del exmandatario peruano Alan García.